Bueno, Ailín, ha sido un placer maravilloso haberte conocido. Sirimir y yo estamos muy, muy agradecidos como nos has tratado. Es algo increíble. Y entonces no podíamos hacer otra cosa. Esto para mí es un honor. Que regalarte nuestro arete pirata. Esto para mí es un honor, yo lo valoro muchísimo. Entro a la liga de los piratas cariñosos. Eso es. Así que no, para mí es tremendo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. He aprendido en estos días muchísimo de ustedes, de Sirimir y de tus historias. Increíble. De vida. El ying y el yang. Un poco de orden en el caos y un poco de caos en el orden. A ver, ole, bienvenida a la siribanda pirata de Sirimir. Muy bien, muchas gracias. La próxima te regalaremos uno más grande. Muchas gracias.